buenas noches para todos nuestros seguidores en savage consultores en esta oportunidad les vamos a mostrar cómo jugar un chance en línea a través de la página gana.com.co especificamos que previamente hemos comprado un pin en las instalaciones de gana el cual lo podremos utilizar como un saldo virtual para realizar el juego entonces abrimos la página gana.com.co damos clic en gana web le damos clic en super chance y como ya nos hemos registrado ingresamos nuestro usuario y contraseña en caso de que usted sea nuevo en este proceso debe registrarse con el formulario que tiene a mano derecha les voy a ingresar aquí los datos de mi registro le damos clic en ingresar como es un computador seguro le decimos recordar vamos a jugar esta vez por la lotería de medellín la cual cierra en más o menos media hora clic aquí lotería de medellín le decimos tenemos un saldo de tres mil ochocientos cincuenta y dos le damos clic en siguiente vamos a anotar el número el número a jugar que en este caso es el cinco vamos a jugar el cinco le damos clic acá decimos 579 le damos clic en aceptar y derecho vamos vamos a jugar tres mil pesos vamos a jugar aquí tres mil pesos derecho tres mil pesos derecho pues cuña podemos colocarle unos cuatrocientos pesos combinado le podemos decir unos cuatrocientos también y bueno vamos a hacerlo mejor así y cifra vamos a rebajarle aquí coloquemosle aquí doscientos cincuenta en cuña 250 en combinado y le vamos a dar aquí en cifra doscientos cincuenta clic en aceptar entonces tenemos un chance 579 es el número tres mil derecho cuña doscientos cincuenta combinado doscientos cincuenta cifra doscientos cincuenta para un subtotal de tres mil setecientos cincuenta muy bien le digo aceptar condiciones y restricciones y le digo que genere copias luego me pregunta cuánto cuántas copias quiero total de la apuesta tres mil setecientos cincuenta valor del IVA seiscientos y el total a pagar de cuatro mil trescientos cincuenta como el total a pagar es mayor que lo que realmente tengo entonces va a tener que rebajarle a la cuña ciento cincuenta ciento cincuenta en el combinado y le voy a bajar a la cifra a ciento cincuenta vamos a ver quedan cuatro mil dos no nos da entonces vamos a hacerlo así vamos a colocarle cuña cien combinado cifra cien nos daría tres mil ochocientos veintiocho incluyendo los impuestos así está está muy bien vamos a colocarle aquí cuña si le colocamos doscientos doscientos vamos a ver cuánto sube ya se nos pasa coloquemosle ciento cincuenta daría tres mil ocho ochenta y seis se pasa coloquemosle ciento cuarenta también se pasa coloquemosle ciento treinta la tres mil ocho sesenta y tres coloquemosle entonces ciento veinte a la cuña clic en aceptar la tres mil ochocientos cincuenta y uno y nos sobra un peso perfecto muy bien entonces le damos aquí clic en terminar pedido ingresa el número de copia voy a decirle que una copia clic en aceptar si deseas agregar el producto actual al pedido y proceder con el pago haz clic en el botón pagar y si deseas agregar el producto al pedido y continuar agregando otros productos haz clic en el botón continuar vamos a darle clic en pagar ese es el número 579 por medellín y nos dice que fue un total de tres mil ochocientos cincuenta y uno clic en pagar seguro que deseas proceder con el pago claro que si va a utilizar el saldo que tengo usted lo pueden ver abajo tres mil ochocientos cincuenta y dos clic en aceptar y estoy seguro de utilizar ese medio de pago pedido registrado con éxito hemos enviado un mensaje al correo electrónico que indicaste en el registro con el detalle de tu pedido en un archivo adjunto en formato pdf listo muy bien hemos jugado el número exitosamente le damos clic en aceptar y nos queda que el saldo del pedido es de un peso ya no tenemos sino un peso en el saldo entonces terminamos y ya el usuario ustedes como usuarios regresar el correo van a encontrar la el chance que acaban de jugar entonces le damos clic en salida segura y le damos clic en aceptar importantísimo esta parte y cerramos y cerramos bueno esto ha sido todo éxitos para todos gracias